¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pensé en situaciones imposibles Paradarrados enemigos Paseos de domingo Calles en el barro Yo en los filmes Fue una realidad La realidad Me llegaron su última estrategia Sufía hasta el sitio Y le cambié al silencio Como en los conciertos En los que tú eras el público Allí mismo los dos Le gritábamos al viento Somos diferentes Somos diferentes a ellos Y en el mundo rugían tu plan Hoy me he llegado a una confusión Tú nos quedan a provocar En serio condenado Con que desde una tregua Podría hacerme fuerte Antes de la primavera Allí mismo los dos Le gritábamos al viento Somos diferentes Somos diferentes a ellos Y en el mundo rugían tu plan Pero si él pensaba en eso ¿Quién pensaba en eso? ¿Quién se arregla a volver? ¿Quién pensaba en eso? ¿Quién se arregla a volver? ¿Quién se arregla a volver? ¿Quién se arregla a volver? A mí los dos le gritábamos al viento, somos diferentes, somos diferentes a ellos. En el mundo, en el mundo, en el mundo, pero ¿quién pensaba en eso? ¿Quién pensaba en eso? ¿Quién se atreverá a volver? ¿Quién pensaba en eso? ¿Quién pensaba en eso? ¿Quién pensaba en eso? ¿Quién se atreverá a volver? ¿Quién pensaba en eso? ¿Quién pensaba en eso?